Gracias, director. Muy amable. Doctor Vicente Casas, con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Bien. Qué gusto verlo. Muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, contrario, contrario, doctor. Bueno, ¿cómo está viendo el tema? ¿No te coincide que se necesita un montón de pirámides? ¿Eh? Un esquema productivo, instituciones sólidas, sostenía una base legal, consistente, firme. ¿Cómo lo ves? Sí, coincido plenamente con el comentario que acabamos de escuchar. A lo que de mi parte modestamente le agregaría que es necesario tener en cuenta a la gente. Usted ha hablado de un esquema productivo. Sí, es cierto. Argentina, en la cual está Jujubi, están improductivos hace años. ¿Cómo se podría lograr eso? Que es la pregunta un poco que se desprende, o una de las preguntas que se desprende del comentario que ha realizado. Cumpliendo la ley. Porque cuando el funcionario cumple la ley, y cuando la sociedad cumple la ley, muestra la seriedad que debe tener. Fundamentalmente por parte del funcionario. ¿Por qué decimos esto? La institucionalidad. Por allí también creo que, ha comentado que habría que crear un organismo, un consejo, etcétera, etcétera. Pero yo me permito, antes de la creación de nuevos organismos, que los que están, hagan lo que la constitución les dice que tiene que hacer. Por ejemplo, que los legisladores legislen, que el Ejecutivo administre y gobierne, que el Judicial administre justicia, que los organismos de Contralor controlen. Empezaría por allí. Esto, a estar lo que decimos, o transpiramos en la calle, pareciera que hace mucho tiempo, se cumple de manera imperfecta. O insuficiente, por lo menos. Entonces, por eso insisto en el cumplimiento de la Constitución y de la ley. Porque entonces, es fácil al gobernante, llámese como se llame, no me refiero a ninguno en particular. Me puedo referir a lo largo de la historia, o de la historia reciente. Reformamos la ley en beneficio de. Pero resulta que en beneficio de, es en beneficio de determinadas personas, o de determinada clase de dirigentes. Pero no es en sentido de la sociedad, no es en beneficio del pueblo, no es en beneficio de las clases posteriores, que necesitan el cumplimiento de la ley ya. Todos sabemos que, por ejemplo, un poquito para hacer más global el tema, todos sabemos que, estamos pasando una situación económica y social bastante difícil. escuchamos hace unos días, los economistas han dicho, en marzo va a mejorar, en abril va a disminuir la inflación, en mayo va a empezar a crecer. Pero el hombre común que somos nosotros, sabemos que antes de la opinión del economista, está la opinión del político. No es primero la economía, primero es lo político. Y lo político es lo que falta. Es lo que está faltando. Porque a esas reglas claras que usted mencionaba, ¿quién tiene que decirlas o darlas? Es la clase política. Y no las da. El presidente Macri ha hecho muchas reformas, y ha permitido muchos aumentos, de tarifas en los servicios públicos. Ya los economistas han dicho, ya anoche el ministro de Economía decía, estos van a ser los últimos, después van a estar librados a los, hay venas de la oferta y la demanda, lo que da la pauta de una economía un poquito más sincera. A mí no me quita el sueño, creo que lo dije alguna vez aquí, que las tarifas de los servicios públicos se aumenten, o disminuyan, o se subsidien. A mí lo que me quita el sueño es que cuando se aumentaron las tarifas todos estos años, no le exigieron a las empresas prestadoras de los servicios que cumpla el proyecto de inversión que por contrato licitatorio debía haberlo cumplido. Es decir, en concreto, el que no tiene gas, el del barrio postergado, el humilde, el pobre que no tiene gas, no lo ha tenido a pesar de los aumentos del gas. Y no lo va a tener porque hasta ahora no nos han dicho cuándo van a hacer la inversión. Eso sí me quita el sueño. Por eso insisto, le aumentamos las tarifas, perfecto, pero le demos a la gente que no tiene el servicio. Eso, como esa inversión, yo no la he leído. Y si estoy equivocado, me encantaría que hoy mismo o mañana me desmientan y me digan, se está invirtiendo en tales ramales de gas o de cloacas o de agua potable o lo que sea. Me encantaría. No tendría problema. Hasta me sentiría feliz de haberme equivocado. Pero esa solución a los problemas de la sociedad no llega. Por eso es su reclamo. Porque usted dice muy bien, la clase dirigente, ¿para qué está? Para gobernar a todos. A todos. ¿Y qué necesita para gobernar? Necesita de la afluencia de ideas. El mundo siempre está sediento de ideas. La historia de la humanidad lo tiene dado. La revolución francesa, ¿qué quería? Ideas nuevas. El mayo francés, que alguna vez lo tocamos también, ¿qué quería? Ideas nuevas. Eso es lo que quería. Y hoy también se impone en el mundo, en Argentina y en Jujuy, la proliferación de ideas nuevas para salir de la postración, de la pobreza, de la ignorancia, etc. ¿Cómo, doctor, usted que tiene la vasta experiencia y todas estas cosas, usted advierte aquí en la provincia de Jujuy, por lo menos es lo que yo veo, es muy difícil discutir ideas. Se están discutiendo cargos hoy. En esto están los candidatos. Mire, esto es correpentimiento, no lo voy a comprometer a usted. Pero esto, hasta el propio gobernador está discutiendo cargos. Y los hipotéticos candidatos a gobernar Jujuy están en lo mismo. En esto está la política, no lo que usted dice, en la búsqueda de nuevas ideas. Cuando la gente se da cuenta... Así es muy difícil. Cuando la gente se da cuenta que ese pensamiento que usted dice es cierto, cunde el desánimo. Y la política desaparece para convertirse en intereses personales. Y eso es lo lamentable. Sí, yo vivo en Jujuy, camino sus calles, etc. Y tampoco he visto ideas. No quiero cargar ninguna tinta ni ningún acento en nada ni en nadie. Un ejemplo de lo que usted está diciendo nos lo da las conclusiones del pacto educativo. Sí. Que hace pocos días se ha publicado. No se ha publicado el pacto, al menos yo no lo encontré, pero sí se ha publicado una exposición que el gobernador habría realizado. A mí me parece bien el pacto educativo. Siempre hay que revisar los temas de la educación. Porque en la educación está el presente y el futuro de la sociedad. Siempre hay que estar en constante revisión de ello. Pero el pacto educativo, ¿qué nos plantea? Nos hace un diagnóstico. Nos dice capacitación de docentes, educación para los niños, jóvenes y adultos, reparación de escuelas, construcción de edificios escolares. Pero eso está en lo corriente. Eso ya lo sabíamos. Lo que no nos dice el pacto educativo son las metas. Son las metas a las que quiere llegar. Entonces vamos a empezar un camino que no sabemos a dónde. Con la agravante, que para la reparación y construcción de escuelas va a pedir un crédito internacional. 300 millones de dólares. No veo mal los créditos. Pero esos gastos tienen que salir de lo corriente. Entonces, eso es lo que preocupa. Y volvemos a lo mismo. Como usted me estaba preguntando recién. Cuando se inicia un gobierno, el gobierno lanza la plataforma sobre la cual va a trabajar. Ahora, cuando un gobierno termina, este es el último año de la gestión. Hay muchas cosas que ya debieron haberse realizado. Y no se han realizado. Y ahora ya puede ser tarde para el último año de gestión. Entonces, no quiero decir nada contra nadie. Sigamos en el pacto educativo. Pero no nos aporta metas. Por ejemplo, yo quisiera avanzar un poquito para que se entienda. El plan Conectar Igualdad era una meta. Era una meta. Bueno, ya no está. Bueno, esas metas hay que conseguirlas. Quizás no fijarnos cómo va a ser la educación dentro de 50 años. Porque no sabemos qué caminos va a llevar. Pero sí cómo podemos trabajar para los próximos 5 o 10 años. Y después los planes educativos se irán reformulando solos. Eso es lo que también vemos y coincidimos en lo que usted ha comentado. Ahora, doctor, usted cree que, digamos, independientemente de la gente que ha participado en este pacto que ha lanzado el gobierno, ¿usted cree que han faltado algunos actores? Bueno. Empresarios, por ejemplo, científicos del CONICET y otros actores. ¿Deberían haber sido más amplios o no? El gobierno invitó a todos, ¿no? Incluso había la posibilidad de hacer aportes por Internet. Conozco gente muy cercana que los ha realizado, me han comentado, los han recibido. El gobierno en eso fue amplio. Había que hacer esos aportes y los hizo. Se hizo por gente. Ahí escuché también la opinión de algunas personas que dicen, nosotros no nos invitaron. No necesitaban invitación porque eran funcionarios públicos. Y estaban las páginas de Internet para que colaboren. Sí, sí. Quizás podría haberse realizado estos aportes en cuanto a conseguir esas metas de las cuales hablamos. Un proyecto, cualquiera sea, si vamos a hablar de un proyecto económico, educativo, político, ¿qué metas queremos? Por eso decía usted hace un rato, creo que también se habla de la reforma de la Constitución. Entonces, yo digo esto, que vale para la reforma de la Constitución, de la educación, de lo económico. Toda ley, esto no es un descubrimiento que lo hacemos hoy, esto ya está dicho en los griegos. Entonces, toda ley para ser buena y para llegar como destinatario beneficioso a la sociedad, tiene que tener en cuenta el bien común. Si no, no sirve como ley. Entonces, ahí puede estar la falla. Cuando alguno interesadamente dice, no nos invitaron, no sabía, bueno, peor si no sabía, porque se hizo público. No le carguemos en este sentido la responsabilidad a nadie porque se hizo amplia la invitación. Pero no nos olvidemos de esto, el bien común. Vamos a reformar la Constitución. Entonces, yo le digo a la gente común, a la gente de la calle, a la gente que nos está escuchando hoy, vamos a reformar la Constitución. ¿Tenemos derecho a reformarla? Sí, toda sociedad tiene derecho a darse el marco jurídico dentro del cual va a vivir, va a coexistir, va a convivir. Pero para ello es necesario saber qué vamos a reformar. Si vamos a reformar en beneficio de la sociedad, yo me suscribo entre los primeros. Si vamos a reformar en beneficio de unos pocos, yo voy a estar usando. Entonces, ¿qué es necesario que le explicamos? Y se lo digo al hombre común de la calle, a Doña Rosa, a Don Juan, al que sea nosotros mismos. Entonces, preguntemos, ¿qué vamos a reformar? El que vive en un barrio postergado, que hay barrios postergados en el mundo, en Argentina y en Jujuy. Que le van a decir, ahora también había escuchado, venme a hacer acordar el comentario que estamos haciendo. Vamos a elevar de condición jurídica a tales comisiones municipales para que estén en municipios. Está bien, está bien. Pero yo vecino de ese barrio le preguntaría al dirigente, al gobernante, al legislador, ¿en qué va a beneficiarme o cómo voy a recibir el bien común con la elevación del estatus jurídico? En concreto, ¿voy a tener más? ¿Voy a tener cordón cuneta? ¿Voy a tener asfalto? ¿Voy a tener cloaca? ¿Voy a tener agua potable? ¿Voy a tener luz? ¿Voy a tener gas? ¿Voy a tener más seguridad? Y si me dice que sí, dígame, ¿cómo lo va a conseguir en una provincia, en un país que está fundido? Claro. Además, a propósito de que usted trae el tema a colación, es decir, podemos transformar una comisión municipal en un municipio, pero seguimos sin ley de coparticipación municipal de impuestos. La provincia de Jujuy y Formosa son las dos únicas provincias. La Argentina no tiene ley. Estamos en el siglo XXI. ¿A usted le parece normal? No, no, no. Tiene que tener. Tiene que tener. Y se lo reclamaban al anterior gobierno. Claro. Y ahora el nuevo tampoco avanzó sobre eso. Acá lo que dicen, no, porque eso es ceder poder, porque Morales tiene miedo que emerja algún Bolsonaro desde algún municipio y le gane la elección. ¿No? Son mezquindades. Son los juegos de la democracia. Pero son juegos diabólicos. Porque en la provincia de Córdoba, por ejemplo, el gobernador Schiaretti hizo, sancionó una ley de coparticipación y nunca se plantearon la idea de que como consecuencia de esta medida federal fueran a perder una elección. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, totalmente. Pero no podemos seguir así. Los intendentes y los comisioneros municipales haciendo cola para que le paguen la mensualidad. Me parece que, digamos, el tema de la ley de coparticipación es, ¿tiene carácter constitucional? Hay que modificar la... No, 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 con la ley. Con la ley de la legislación. Bien, perfecto. Pero no salen al anterior gobierno tampoco. Esos temores que usted dice pueden ser justificados desde el punto de vista de lo humano, pero nunca de lo político. Justamente el político es el que tiene que abrir las puertas. Eso es lo que decía el comentario suyo también, que me detuve en los segundos pensando... Abrir la mente. La apertura de ideas. Claro. La apertura de ideas. Por eso hace rato mencionábamos que el mundo siempre va a estar sediento de ideas. ¿Por qué? Porque siempre quiere vivir mejor. Ahora, yo le digo una cosa. Mire, de acuerdo a los últimos acontecimientos, acá el que tiene ideas lo castiga. Y el que no las tiene lo premia. Pareciera que es así. No vamos a hacer nombres propios, pero no lo ve así usted. Pareciera que es así. Pero entonces el mundo es el revés. Entonces esto, ¿cómo podemos hacer? Que la sociedad, que los medios de comunicación utilizan un factor importante para llegar a ellos, la sociedad comience pacíficamente a reclamar estos cambios. Y destaque, señale al que tiene ideas para que llegue a los lugares que tiene que llegar. Esto no estamos descubriendo nada de la historia del hombre en su paso por la vida. Ideas nuevas. ¿Por qué? Como decía recién. Porque el mundo necesita cambiar. Menos mal que hubo alguien que pensó alguna vez en acercarnos más a través de las comunicaciones y se creó el Internet, etcétera, etcétera. Y hay naciones del mundo que están trabajando en la inteligencia artificial. Así es. Y nosotros estamos quedándonos atrás. No, nosotros estamos pensando en los cargos. En los cargos. Gracias, doctor. Gracias a usted. Así es mi amor. El doctor Vicente Casas con nosotros. Chao. Chao.